La Galería de Arte El Jaguar Despertado durante el mes de junio nos presenta Las Pinceladas del Alma, una colección del artista plástico Wilber García, donde se incluyen 19 trabajos que expresan emociones, movimiento, naturaleza tabasqueña y leyendas. La colección reúne técnicas como carboncillo, tintas, acrílico y arena sílica para provocar relieves. Estas Pinceladas nos invitan a imaginar los momentos mismos en que se realizaron estos cuadros. Vemos atardeceres tabasqueños y espejos de agua donde conviven peces en tonalidades vivas y abstractas. Es originario de Tamulté de las Sabanas, el artista que expone este mes en El Jaguar Despertado. Ha presentado sus lienzos en diversos recintos culturales. García Hernández cuenta con una destacada participación en grupos de danza autóctona y contemporánea. Así, la danza y la pintura son pasiones que logro emplear como un catalizador de creatividad y talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!